cómo volver a los ajustes de red de fábrica en samsung galaxy a 13 si quieres volver a los ajustes de red de fábrica en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar son pasos muy sencillos y además lo voy a aplicar rápido como hago siempre lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres la aplicación de ajustes entras cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres administración general entramos aquí cuando esté dentro de administración general tienes que bajar y entrar en restablecer ahora vamos a entrar en restablecer ajustes de red aquí simplemente pulsamos restablecer ajustes y pulsamos en restablecer y ya estaría si te ha servido te agradecería un me gusta si tienes alguna duda sobre este vídeo o sobre cualquier cosa de samsung déjame un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima